Esta mañana se conocieron los resultados de la última encuesta de la firma costarricense Sid Gallup realizada en Nicaragua entre el 7 y el 21 de mayo en 1.205 hogares distribuidos en todo el territorio nacional. Esta encuesta de opinión pública tiene un nivel de confianza de 95% y un margen de error de más o menos 2.83% y puede compararse con otra realizada recientemente en el mes de enero y también con la serie histórica de las mediciones de opinión pública realizadas por Sid Gallup en Nicaragua, de la cual esta es la número 93. Veamos algunos de los resultados de la encuesta. Cuando se pregunta a la población cuál es su percepción sobre el rumbo del país, 77% dice equivocado y si se compara esto con enero de este año hay un incremento de 11 puntos en la opinión de los que consideran que vamos por el camino equivocado. El camino correcto 12% en comparación a enero significa una disminución del 9%. La siguiente pregunta es la evaluación sobre la labor de Daniel Ortega como presidente. 54% dice muy mal y mal, 24% dice ni bien ni mal, 22% dice muy bien, bien y Sid Gallup le atribuye a la combinación de estos factores un índice de menos 30%. Esta pregunta está relacionada también con el presidente y es sobre la aprobación de su gestión presidencial. En el mes de mayo la desaprobación alcanza el 60% que en comparación a enero significa un incremento de 11 puntos y la aprobación alcanza 29% que en comparación a enero representa una disminución de menos 7 puntos. Ahora vamos a uno de los temas claves sobre la búsqueda de una salida política al país y es la opinión de los nicaragüenses sobre el adelanto de las elecciones. El 62% opina que las elecciones presidenciales se deberían adelantar. En enero solamente el 54% tenían esta opinión, hay un incremento de 8 puntos y los que opinan que debe mantenerse la elección en 2021 son el 32% y esto implica una disminución de 4 puntos en relación a enero. La siguiente pregunta es sobre cuáles serían las opciones que tiene la pareja presidencial para contribuir al desarrollo de la paz en el país. El 59% dice que el presidente Ortega y su esposa deberían renunciar. Esto implica un incremento de 10 puntos en relación al mes de enero. Y el 30% dicen que Ortega y Murillo deberían continuar y terminar su periodo presidencial. Eso significa una disminución de 7 puntos en relación al mes de enero. Y la última pregunta de muchísimas otras que hemos seleccionado para abrir esta conversación tiene que ver con la preferencia por partido político en Nicaragua hoy. Ninguno opina el 72%, el 18% selecciona al Frente Sandinista, el 5% al Partido Ciudadanos por la Libertad, 3% al PLC y 2% otros partidos. Esos son algunos de los datos de la encuesta de Sid Gallup y para analizar estos resultados nos acompaña la presidenta de Sid Gallup, Doña Olda Acuña. Buenas noches, Doña Olda. Antes de entrar al análisis de los datos, llama la atención que en la introducción de este informe, Sid Gallup dice que normalmente hacer una encuesta en Nicaragua toma entre 4 y 5 días, pero esta vez tomó 14, dice por la interferencia del gobierno. ¿A qué se refiere incide esta interferencia en la confianza de la gente y en la confianza en estos datos? Bueno, el gobierno o el equipo tuvo bastante interferencia de la policía. Llegaban donde estaban y les quitaban las tablets y las amedrentaban. Sin embargo, nosotros creemos que no interfieren los datos porque las personas después de todo hablan, quieren hablar, quieren manifestarse, tienen ya confianza en nosotros. Después de todo tenemos casi 40 años de trabajar ahí, ya nos conocen. Y ellos sienten que es una manera de decir qué es lo que ellos piensan del gobierno y qué es lo que piensan bien, otros que no, todos no piensan mal, ¿verdad? Pero lo que tenían era la policía era la que estaba detrás de ellos, no el pueblo. ¿Hubo algún lugar en particular donde esto se dio con mayor intensidad? En la verdad, yo le había dicho, sí, sí, donde hubo los disturbios últimos. ¿En Masaya? En Masaya, en Masaya fue donde hubo los disturbios últimos, ahí fue donde tuvimos más problemas. Pero en general, el pueblo, yo quiero decirle que el pueblo nicaragüense en los peores momentos siempre ha contestado y siempre ha tenido confianza en hablar. Nosotros dejamos a cada uno de ellos una nota diciéndole que gracias, que cualquier pregunta, cualquier duda nos llame y llaman preguntando si es cierto. La mayoría de la gente opina en esta encuesta que el país va por el rumbo equivocado, 77% de la población. Y lo que llama la atención es que incluso dentro de los que se declaran simpatizantes del FSLN, hay más que dicen que vamos por el camino equivocado que los que van por el rumbo correcto. En estos momentos se está afectando mucho la carestía de la vida, el costo, la falta de empleo. Entonces, al sentir que no tienen esas necesidades básicas, sienten que el país va mal. También está influyendo ya estas situaciones que se dan en la calle. La gente ya tiene miedo de andar en la calle, ya tiene miedo de que la policía lo aprese, que lo apresan y no dicen por qué ni para qué. Entonces, sienten que el país no puede ir bien, que todo está más caro, que hay inseguridad, que hay falta de confianza en hablar y creen que no está muy bien. No hay confianza, incluso los sandinistas, que antes la mayoría de los sandinistas no creían eso. Y ahora se tiene una proporción de sandinistas que sí creen que el país va por un rumbo equivocado. ¿Esta es la primera vez que en una encuesta más sandinistas tienen esa opinión? Sí, es la primera vez que en una encuesta más sandinistas tienen esa opinión. Hay una pregunta específica sobre la policía, que usted mencionaba si la gente se siente segura, si tiene confianza en la policía y anda por el orden del 67 o 68% las opiniones de quienes dicen que no se sienten seguros con la policía. Esto también es un dato nuevo cuando uno ve la serie histórica de las encuestas que ha hecho Sid Gallo. Es un dato nuevo. Por primera vez a nosotros incluso nos llamó la atención, porque antes había cierta confianza en la policía. Es decir, la policía se veía que era algo que estaba en función de los ciudadanos. Ahora ellas sienten que la policía es parte del gobierno, que es un elemento que tiene el gobierno para andarlos vigilando y para acusarlos por cualquier cosa. Y sienten que los pueden acusar sin razón, ¿verdad? Entonces sí hay temor a la policía. Y eso, perdón, eso ya entonces abre a que haya temor más a la delincuencia, porque no pueden ir a la policía. Entonces si usted ve, vemos, ha aumentado la delincuencia, ha aumentado el temor, creen que está aumentando los actos delictivos en el país, por eso mismo, ¿verdad? Cuando se pregunta sobre las salidas a esta situación, la mayoría de la gente ubica sus opiniones en el adelanto de las elecciones. No hay mucha confianza en el diálogo, pero sí en que las elecciones deben adelantarse. E incluso los que opinan que el presidente Ortega y la vicepresidente Murillo deberían renunciar o deberían dejar el poder antes de 2021, ¿a qué atribuyen ese cambio? A que ya no pueden vivir más. Es decir, sienten que la situación cada vez es más difícil. Por primera vez en todo esto hemos visto eso. Sienten que ya hay represión, que ya hay temor a andar en la calle, que ya ahora la policía que antes era un amigo que los podía ayudar contra los actos de delincuencia, ya ahora más bien se porta como un enemigo que tiene. Entonces piensan también y le están atribuyendo al gobierno. Hay sandinistas, pero están atribuyendo que toda esta situación está fomentada por el gobierno. Y por eso creen que si ellos se van, si se va Ortega y la esposa, pueden mejorar la situación, ¿verdad? Hay otra pregunta sobre lo que hasta ahora ha sido, digamos, el discurso oficial del gobierno que repite todos los días que en Nicaragua todo está normal. Y cuando aquí se pregunta sobre la normalidad, el 12% dice que en Nicaragua las cosas están normales, el 41% dice que vamos a estar normal cuando el presidente se vaya del poder y el 35% dice cuando haya elecciones. Ya es demasiado lo que han vivido últimamente. Ya no pueden considerar que es normal. No pueden considerar que es normal que anden con temor en la calle. No pueden considerar que es normal que la policía aprecie a cualquier momento y se lo lleva. El temor del costo de la vida. Todo es caro. Es decir, ya hay problemas de desempleo. Hay problemas de carestía, de falta de alimentos incluso. Si tuvieran dinero no lo pudieran comprar. Entonces no es una vida normal. Cuando la encuesta pregunta de qué afecta más a los nicaragüenses, históricamente la respuesta era el desempleo. Ahora, ¿cuál es la respuesta principal? ¿Tiene que ver con el desempleo, con el costo de la vida? ¿Eso que usted mencionaba de la policía o la crisis política? ¿Cuál es la respuesta? El desempleo y la economía siempre es problema. Pero el asunto es que esto se agrava más en una situación de crisis política. Entonces está como todo junto. Y ahora por eso es que dicen que ya no es normal. Por eso es que dicen que quieren cambiar, que quieren ver qué hacen porque se juntó todo. Antes usted tenía, bueno, no tengo empleo, pero si lo busco. Pero ahora no tiene empleo, no puede salir a buscar trabajo porque tiene temor. Entonces verdaderamente hay una situación muy, muy difícil. ¿Cómo describiría usted, de acuerdo a los datos que arroja la encuesta, la situación del país? ¿Nicaragua está polarizada entre dos grupos, digamos, que están balanceados? ¿O hay una mayoría que está ya sea apoyando al gobierno o una mayoría que está en contra del gobierno? En estos momentos yo creo que es una mayoría en contra del gobierno. Durante mucho tiempo usted veía los resultados más o menos similares. 40 a favor, 40 en contra, unos que no estaban. Pero ahora ya incluso el temor, el temor a decir que no está, ya cada vez está siendo menor. Hay que ir, los muchachos cuando hacen las entrevistas están queditos viendo que no haya nadie alrededor que los escuche. Pero ya sienten que no, verdaderamente por primera vez sienten. Pero sí quiero decirle una cosa. El mismo pueblo habla que el problema que tienen los nicaragüenses es que no hay oposición. Entonces ellos dicen, mire, ¿qué hacemos? Vamos a cambiar de partido. ¿Y quién? Ahí es. La pregunta específica que la presentamos hace un momento dice que la mayoría de los nicaragüenses no simpatizan por ningún partido, el 72%. El 18% por el Frente Sandinista, lo que significaría una disminución importante en la trayectoria del Frente Sandinista, que llegó a tener una simpatía partidaria arriba del 40% y ahora estamos hablando aquí del 18%. Pero como usted dice, otros partidos, Ciudadanos por la Libertad 5%, PLC 3% y otros 2%. Hay en estos momentos una desilusión muy, muy grande entre los nicaragüenses. Se sienten que están desprotegidos. Los que estaban en manos de Oseguía Aga Ortega creían en él porque creen. Es decir, hay un grupo del sandinismo que cree en el sandinismo y cree en los ideales que formó el partido. Pero ya Ortega está perdiendo su posicionamiento y aquel sentimiento de que ayudaba. En las encuestas anteriores él salía muy bien también porque había mucha ayuda. Parece que desde que se fue el problema con Venezuela ya ellos no están teniendo toda la ayuda que tenían para dar latas de zinc y comidas. Entonces todo eso está haciendo que ya el sandinismo vaya bajando y bajando muy fuerte, ¿verdad? Pero el liderazgo de la rebelión de abril, que primero no tenía rostro, que era un liderazgo autoconvocado y poco a poco se fue, digamos, agrupando, no alrededor de ningún partido político, pero alrededor, por ejemplo, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia o de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que no son partidos políticos, pero son movimientos sociales. ¿Preguntaron ustedes si la gente identifica a estas organizaciones o estas agrupaciones como alternativas frente a Ortega? En estos momentos no preguntamos porque no estaba todavía la situación que se había dado, ¿verdad? Pero cuando hemos preguntado si hay algún líder que se puede enfrentar a Ortega, no hay. Y eso es lo que dicen, miren, no hay. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Entonces, para los nicaragüenses, el problema, y estoy repitiendo aquí, es que mientras no salga un líder verdadero, van a seguir con Ortega, no tienen opción. Mientras tanto, lo que la gente está diciendo es reformas políticas para que se adelanten elecciones. Supongo que en ese momento se crearán condiciones para que surjan coaliciones políticas y seleccionen. Y con la esperanza en Dios, dicen ellos, que salga algún líder que se enfrente. Porque sí creen que si no hay algún líder que se enfrente, sigue Ortega. Eso está muy claro entre ellos. Mientras tanto, cuando le preguntan a los nicaragüenses si tuvieran la oportunidad de salir del país, las condiciones económicas, el 41% dicen que se irían del país. Vea, esa es una pregunta que hemos estado haciendo hace varias oportunidades, la hemos hecho. Y ahora ya es algo serio, verdad? Y lo más triste, diría yo, es que quienes más se quieren ir del país son los jóvenes. Que es verdad la gente más educada, los que son el futuro del país. ¿Cuál es el principal destino donde quisieran irse? Estados Unidos, Costa Rica y Panamá. Pero ya más quieren irse a Panamá que a Costa Rica, porque Costa Rica siente, también eso ha bajado. Antes querían venirse a Costa Rica, porque Costa Rica siente que ya no les está dando las condiciones. Y ahora Panamá sería la principal opción. Sí, la principal opción junto con Estados Unidos. Eso es nuevo. ¿Cuándo haría Sid Gallup su próxima encuesta? En octubre. Y nosotros somos una empresa nicaragüense. Tenemos otra empresa en Costa Rica, una empresa en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, Honduras, República Dominicana y Perú. Pero cada país tiene su empresa. ¿Pero esta encuesta se hace cara a cara o llamadas telefónicas? Esta es cara a cara. En la llamada telefónica ya no la hacemos en preguntas políticas, la hacemos en encuestas de mercado, ¿verdad? Porque la gente teme que sea parte de los nicaragüenses. ¿Hubo algún porcentaje de personas que se rehusaron a contestar? Sí, sí hay, pero es como un 5%. El asunto es que cuando nosotros llegamos, los entrevistadores van uniformados, tienen un papelito que lo dejan, mire usted cualquier duda, aquí está el teléfono, tenemos una persona en la oficina atenta a las llamadas telefónicas porque llaman y ya se conoce. Es decir, tenemos, como le digo, tantos años ahí que ya nos conocen, ¿verdad? Entonces no hay, pero si hay no respuesta, hay temor. Un 5 o 6% no responde. Gracias, doña Golda Acuña, presidenta de Sid Gallup. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. ¡Suscríbete!